Y dice Quiero que me quieras como yo te quiero nena Quiero que me digas hoy eres mi vida entera Porfa nena no dejes por nada que esto muera Yo te quiero tu me quieres pero de tu vida afuera Yo se lo que hice para merecerme esta cruel tormenta nena Que tanto me atormenta Bien dicen que lo bueno tarde llega Ayer te abraza abajo y solo a la botella Pero yo siempre te amare mi niña bella Sabes lo unico que me importa es que feliz sea así No importa lo triste que me veas El amor duele pero este hace que me muera Y yo sabes que te bajaría las estrellas Si pudiera te bajaría la luna entera Si porque porque haría nena lo que fuera Haría lo que fuera Oh haría lo que fuera Oh haría lo que fuera Jamás te alejes de mi Jamás te alejes de mi diré la neta Tu y yo siempre juntos como Romeo y Julieta Es difícil encontrar una chica que se respeta Mi corazón te extraña Mientras mi mente te piensa y me emociona Yo cada vez que yo te veo Ayer me era una estrella y te dediqué al deseo Pedí que jamás te alejes y para ser sincero Daría lo que fuera por tus ojos y tu deshielo Por ti mi desvelo Por ti mi inspiración Y yo que juraba no volver a escribir de amor Pero esta que relato no la estoy haciendo yo Con cariño para ti te escribo en mi corazón Yo siempre te amaré mi niña bella Sabes lo único que me importa es que feliz sea así No importa lo triste que me veas El amor duele pero este hace que me muera Y yo sabes que te bajaría las estrellas Si pudiera te bajaría la luna entera Si porque porque haría nena lo que fuera Oh haría 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 lo que fuera No importa lo ότι tenía que acercarte 牛r